Creo que lo más positivo es que ganamos y también creo que hicimos un muy buen primer tiempo donde pudimos hacer nuestro juego que nos venía costando hacer. Después del gol creo que lo más importante fue que nunca bajamos los brazos y seguimos luchando y pudimos conseguir el 2-1 que nos deja muy bien parado para lo que viene en la segunda rueda. Creo que con alto y bajo, partimos muy bien, después tuvimos hace poco partidos que no, una seguida de partidos que no pudimos ganar. Obviamente para la confianza a veces eso no es bueno pero ahora con terminar ganando creo que terminamos muy bien porque llegamos muy bien a la segunda rueda. Ahora tenemos una para y poder volver a entrenar ya y pensar de lleno en la segunda rueda. Son muy importantes para nosotros, a la gente que viaja, también a la gente que cuando jugamos de local nos alienta. creo que es lo que marca este equipo, son la gente, entonces los necesitamos siempre para poder seguir peleando en las buenas y en las malas como han estado siempre.